Estamos trabajando simultáneamente, como ustedes saben, con el municipio, con la Comapa, con obras públicas, para rehabilitarlos al sistema de alcantarillado, que ya está muy deteriorado. Ya hemos visto que la presidenta municipal ha rehabilitado gran parte del sistema de alcantarillado. Por ejemplo, el colector Coyotes es uno de los colectores principales que traen agua desde la carretera nacional hasta la planta de tratamiento, todas las colonias, la Benito Juárez, en fin, todas las colonias que están aledañas al arroyo Coyotes, pues ya vamos a tener el beneficio de que las aguas residuales que se producen en esa región ya van a ser conducidas por el colector Coyotes y van a llegar a la planta de tratamiento. Con esto evitamos que haya contaminación hacia las aguas del río Bravo. Ese es el objetivo, es la meta final y se está trabajando y, bueno, son inversiones muy importantes nacionales y binacionales para lograr el objetivo. También la planta de tratamiento ya requiere una rehabilitación. Entonces estamos trabajando en general en el sanamiento de la ciudad de Nuevo Laredo, que viene representando el sanamiento del río Bravo. Queremos mejorar la calidad de las aguas del río Bravo. Obviamente, entre menos contaminemos en esta región las aguas del río Bravo, pues ahora sí los usuarios que están aguas abajo, en el bajo río Bravo, van a recibir agua de mejor calidad. Gracias. 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 Gracias.